Este es el trofeo para el poste Échale Aquí va a registrar La ventanita De lo que es Nuestro postre a la altura que retiramos Este es un paso que se le da para que quede precisamente exacto A la hora de ser formado y doblado Y ahorita te voy a mandar un video Doblando Gracias Gracias Gracias